de Blanco. Carlitos, gracias por venir, y gracias por esto, por traer este libro, que tenemos un par de ejemplares ahí que vamos a sortear. No, gracias a ustedes. Siempre me siento muy conforme y contento de participar en el programa. Desde hace muchos años ya que estoy viniendo, de vez en cuando. Sí, sí, esta es la primera que te tenemos acá en este nuevo estudio, en streaming. Carlos, vamos al libro que charlábamos en la previa, creíamos que era un poco más reciente, pero la primera edición era ya del 2010. 2010, sí. Yo también pensé, ocurrió, tuve un accidente, tuve una operación de rodilla, y ahí se me dio por empezar a escribir un material, y bueno, que se transformó luego en el libro, que se agotó rápidamente, y bueno, la verdad que fue una gran satisfacción para mí, y decidí reiterar. Y bueno, hace tres años aproximadamente, empecé a trabajar en la segunda edición. Aprovechaste la pandemia. Exactamente, exactamente. Y bueno, le dediqué muchas horas porque escribir un libro, uno sabe cuándo empieza, pero no sabe cuándo va a terminar. Y creo que Borges dijo alguna vez que los libros no se terminan, se abandonan. Y sí, porque siempre está sujeto a la revisión y la revisión de la revisión. Y bueno, esto fue el producto de este trabajo, y la verdad que me pone muy contento que haya sido editado por FAPASA. A eso iba, ¿no? Es, creo, no sé si es el primer emprendimiento de FAPASA. Sí, sí, la editorial, digamos, el inicio de la editorial de FAPASA. Lo digo simplemente porque está acá en la solapa, ¿no? Con la presentación de esta obra, FAPASA inicia su camino editorial, convirtiendo en realidad un viejo proyecto que es crear una editorial que se ocupe de temas vinculados a la actividad aseguradora. Lo saludo fervorosamente como docente, realmente. Está bueno. Sí, y por otra parte, esto sí, la nueva edición tiene un poco más de... Está un poco más como destinada a los productores asesores de seguro. Tal vez porque tuve mayor repercusión en ellos, en la primera edición, muchas consultas. Entonces, traté de ponerle de alguna forma una carga un poco mayor en los intereses de los productores asesores de seguro, que son mis amigos lectores. No, y sin duda, agrego, viene muy bien tener esto siempre como un material de consulta en la biblioteca, porque yo que soy de generaciones viejas, por ahí recurríamos a un manual como era el de Ariel Fernández de Irube, pero que obviamente en una actividad tan dinámica y con tantos cambios va quedando un poco en el tiempo. No creo que los productores tenemos que tener algo como esto y el libro de Meca, que te repasa todo. Con eso, mal que mal, tenemos como para sacar algunas dudas más allá de hoy lo que es internet, ¿no? Sí, por supuesto. De Fernández de Irube tengo, lo cito, sus dos ejemplares, sus dos libros principales, que han sido y serán fuente permanente de consulta, ¿no? Carlos, bueno, sabemos que está el libro, ya vamos a disponer nosotros de un par de ejemplares para sortear entre nuestros seguidores y amigos en su oportunidad, pero también estás trabajando, y me contabas que es parte también de un próximo libro, en lo que es este informe sobre la contribución marginal como una herramienta de gestión, esto dirigido a entidades aseguradoras. Compartíamos con la gente de qué trata este trabajo que estás haciendo. Bueno, en realidad el análisis marginal o la contribución marginal es una formulación teórica muy antigua de lo que en la teoría administrativa se le llamó el break-even point, o sea, el punto de equilibrio, que es donde las organizaciones, las empresas, dejan de perder y empiezan a ganar dinero. Esta formulación teórica se quedó durante mucho tiempo en la teoría porque no existían herramientas que le permitan utilizarlas en la práctica. Y bueno, aquellas que empezaron hace unos años a tratar de implementarla, se encontraban con ciertas dificultades desde el punto de vista de los sistemas. Hoy justamente los sistemas han permitido que todas aquellas herramientas extracontables de lo que se dio en llamar en algún momento la contabilidad gerencial, que partían de herramientas teóricas, pero luego, bueno, se fueron incorporando a la gestión. Y el análisis marginal demoró muchísimo tiempo, pero hoy se convierte en una herramienta que gracias al crecimiento de la teoría de los datos o la vigencia de los datos y que está llegando a lo que se llama la inteligencia artificial, hoy nos permite salir de ámbito teórico y volver a convertir a esta herramienta como una herramienta muy importante. ¿Por qué? Porque la contribución marginal nos permite fundamentalmente encontrar algún producto, algunos productos, cuya diferencia entre los ingresos marginales y los costos marginales da un resultado negativo. Entonces, cuando más se vende ese producto, más se pierde. Esta fue una de las primeras cosas que se detectaron teóricamente hoy, sirven para advertirlo en la práctica. Y en la industria aseguradora, a mí no me gusta llamarla industria, pero bueno, en la actividad aseguradora es muy importante porque justamente el costo de los productos que vendemos es algo que no conocemos. Sí tenemos herramientas para determinarlo, tenemos formulaciones teóricas, pero no nos podemos quedar con aquellas viejas tasas que se aplicaban y tenemos que encontrar herramientas más modernas. Yo supongo, por ejemplo, que se sigue usando la tasa de riesgo para responsabilidad civil de ascensores de hace 40 años y los ascensores han mejorado. Sí, además que hoy tienen, al menos en la ciudad de Buenos Aires, por normativa, la obligación de un control permanente, que fue justamente esa normativa, tuvo que ver con una altísima siniestralidad y que ha cambiado, pero es cierto lo que decís. Claro, bueno, pero se sigue usando la tasa, ¿cuánto del 2,3 por mes? Bueno, realmente me parece que... Y realmente las experiencias primarias que se usaron de la contribución marginal, algunas muy pocas empresas que lo implementaron, tuvieron un resultado excelente. ¿Por qué? Porque en lugar de esperar el fin del ejercicio para analizar los resultados, los resultados se van analizando en forma periódica y sistemática, con lo cual permite corregir durante la gestión, durante el ejercicio, las tasas a aplicar, los precios por zona, por productor, por producto, hasta por marca de automóviles y dentro de la marca por algún modelo de automóviles. Yo recuerdo hace muchos años que había una marca de automóviles cuyas llaves eran todas parecidas o iguales. Y entonces, bueno, aparecía de pronto y nadie, hasta que de pronto se explicó por qué. Y hoy en día el análisis marginal nos permite mejorar muchísimo la gestión. Con lo cual es de suponer que con el tiempo todas las entidades aseguradoras incorporarán esta herramienta de gestión. Bueno, interesante. Me contabas, insisto, que esto es parte de algo que lo querés plasmar también en un libro. Sí, muy despacito. Pero sí, tengo preparadas ya metodologías de aplicación y voy a tratar de convertirlo en un libro futuro. Bien, nos quedan unos minutos para charlar un poco de este momento tan particular del mercado, una profusión de sanciones o compañías sancionadas como no veíamos antes. Vos has estado en el organismo, conoces esto de que cada vez que cambia, y no me refiero solamente a la actual, pero como que cada vez que cambia la administración y venimos de cambios constantes, ¿no? Hemos tenido cuatro visiones políticas diferentes, si se quiere, siempre es como que se deshace lo anterior, arrancamos de nuevo en otro rumbo. Sí, es algo que yo vengo notando. Y pongo siempre como ejemplo a un organismo en el cual yo trabajé, tuve mi primer trabajo a los 17 años, que es el Banco Central de la República Argentina. Cambian las autoridades, pero se mantiene una normativa, se mantiene una línea de respeto y responsabilidad. Y no puede ser que en la superintendencia, Bontempo, me acuerdo, sacó una resolución cambiando la normativa respecto de la transferencia de acciones. El régimen siguiente la modificó y dijo que no había que tener aceptación previa, que la superintendencia no se tenía que meter en eso. Vino la gestión de Adriana y volvió a poner la norma en la cual yo tuve la particularidad de participar allí. Y cambia las autoridades del organismo y vuelven a poner que la superintendencia va a ser la aceptación diferida. Todos sabemos que cuando se produce un cambio de accionistas, es muy difícil después decirle, no señor, usted no es más accionista, hay que volver todo para atrás. Entonces me parece que debería evitarse esta continua, te voy a poner lo que vos sacaste o sacar lo que vos pusiste y así sucesivamente. Y en esto vos lo mencionabas recientemente, hay que tener en cuenta que hay más entidades liquidadas que entidades en funcionamiento, si despejamos lo que son ART y compañías de seguro de retiro, etc. Con lo cual debemos tener precaución. La superintendencia tiene que trabajar fundamentalmente para proteger a los asegurables. Y en ese sentido creo que es muy importante mantener normas. La propia superintendencia en estos días, uno ve la cantidad de sanciones y se da cuenta de las prevenciones que uno debería tomar, ¿no es cierto? Sí, y la realidad que venimos sosteniendo hace tiempo esta situación de compañías que vienen cumpliendo mal con sus asegurados, ¿no? El tercero sabemos que no hay plazos, lamentablemente no está tan protegido como debiera en la ley de seguros, pero a veces discutimos que, no, la compañía esta, sí, no, mira, te paga 90 días. La ley de seguros dice otra cosa. Hay plazos concretos. Y esto de, vuelvo a remarcar porque uno lo conoce trabajando en tribunales, el tema de sentencias firmes. Cuando hay una sentencia firme, se presenta una liquidación, hay que pagar y sin embargo todas las compañías que están hoy a punto de ser liquidadas siempre tienen esto, ¿no? Sentencias impagas. Efectivamente. La demora también en el pago está vinculada a un problema que también es importantísimo superar, que es la inflación. Cuando una compañía tiene puesto un plazo fijo a una tasa mayor al 100% y cuando demora 10, 20 días el pago, genera una utilidad, utilidad que en estos momentos le resulta imprescindible, tal vez por su mala gestión. Sí, no, igual, digamos, hoy en el momento te está mostrando casi una tasa, o sea, la baja de tasas que impulsó y que estamos viendo en toda la economía. De hecho, hoy creo que es la cuarta inversión, muy poco el tema plazo fijo y otro tipo de colocaciones, pero de nuevo, a partir del ajuste por inflación que lo mencionaste por ahí, es como que cambió toda esa balanza, ¿no? De los resultados del mercado. Claro, es una herramienta para calmar la fiebre, pero verdaderamente lo que tenemos que tratar es de que no exista la fiebre. Y realmente, cualquiera sea la medida que tienda a disminuir o a terminar con la inflación, debe ser bienvenida y fundamentalmente en el mercado de seguros, porque le hace mucho daño. Sin duda, pero bueno, seguramente mientras tanto seguiremos viendo, hay aparentemente lo que vemos, ¿no? Como una decisión firme de ir avanzando con estas situaciones. Y, repito, lamentablemente creo que vamos a ver alguna otra entidad también afectada con esto. Y sí, no tengo dudas de eso, porque uno conoce la realidad del mercado, sabe las postergaciones en los pagos, las dificultades, y bueno, y también que la superintendencia, cuando ve que los balances pueden tener resultados muy negativos, aplica algunas medidas para aliviar un poco esos resultados, y no debe ser así, porque los estados contables no pueden depender del grado de deterioro de la actividad. Los estados contables tienen que mostrar la realidad, porque en algún momento la muestran. Bueno, Carlos, te agradezco que hayas venido a acompañarnos hoy, gracias por traernos los libros para sortear. Antes de ir a la tanda, un par de saluditos. Sí, acá me mostraba el amigo Drusín con una flecha, no me peguen, soy Jordano, yo no entendía ahí, digo, ¿para qué me muestra el velocímetro? No, me muestra que dice 5 grados bajo cero. Estaba yendo a ir a ver a un cliente en el campo. También con frío, dice el querido Carlos Ramírez, desde Gualeguaychú, que hubo helada ahí en la zona. También por ahí estaba María Alejandra Lousano, otra de las habituales oyentes de cada sábado. Ahora después le voy a mandar el saludo. Pero ya tenemos al próximo entrevistado, así que le pido a Gonza la próxima tanda. Y en un ratito vamos con la segunda nota de este programa de hoy.